Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola mi Pilar, ¿cómo estás? Te saludo a tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 31 de marzo, tu hijo y tu nuera te quieren dedicar a esta hermosa serenata Al mejor estilo del Mariachi Juvenil Primera Clase Ando al pie de tu ventana, pa' que sepas que no quiero Tu amigo me quieres nada, pero yo porque me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños Pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Yo te adoré y olvidar y te lo puedo Pero qué voy a hacer si de veras te quiero Yo te adoré y olvidar y te lo puedo Que esta serie de ataques te la brinda tu hijo y tu nuera Serán totalmente hermosos ¿Eso? ¿Qué dice? Vamos Vamos todos con las palmitas ¿Eso lo dice? Un, dos, tres La palmitas Ya, 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 ya Sí, sí A viverte de todo A viverte de todo A viverte de todo Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año de el fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Hoy que estás cumpliendo años Hoy que estás cumpliendo años Este es mi mejor regalo Hoy que estás cumpliendo años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga y que cumpliendo años Que Dios te bendiga y que cumplen Y felicitaciones Que cumplan mucho más Y en Dios soy el cuente para Pili En ese su día Bueno Vamos a continuar con las canciones En esa noche Es un cuente para Pili En ese su día Te llego a la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miende Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Pero yo no me protege Ella es mi escudo Y me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nombreza Esta guerra Y mi vida ilumina Sobre ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Siento un gusto De cantar mis canciones La gran suerte No me alcanza Ni a la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Señor Señor Y cuando a la mujer Que quiere un canto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro de mi corazón Madre Madrecita querida Es su amor Inmenso Como el amor De Dios Con la suma Madrecita Es tendida de tus ojos Las estrellas del cielo Brillaran en tu flor El canto De las aves Y en el puño Del viento Se uniraba El brillo Para decirte Madre Que tu amor Es tan grande Como el amor Inmenso Y el marzo Se produce para ella Bueno Bueno Vamos a continuar No sin antes Unas palabritas De pronto De los presentes O de pronto De los que Nos acompañan En la lejanía Los que quieran Vale Novia Novia Va a hacer unas palabras Hágalo Ah si le quiere decir algo Diana Para que hable Ahí está el micrófono Madre La hago mucho Gracias Bien Novia 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 te amo bueno, vamos a continuar con lindas canciones en esta noche para Pili en este, su día porque vamos a celebrar la vida porque qué bonita es esta y vamos con esto y estamos en los mariachis de piratas y vamos con esto que un hermoso amanecer me gusta escuchar la paz de las montañas todos los colores del atardecer sentirme en pie la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer sé sé que entiendo en prisa va a borrarme de la lista pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida y aunque a veces duela tanto y a pesar de nuestros seres siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay, ay, ay qué bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonito hasta la muerte con agua ardiente y tequila mi señor Comenzó a escuchar la voz de una guitarra De la zona que la digo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Sin llegarme a la madrugada De otro hermoso amanecer Sé que el tiempo de la triste Va a borrarte de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y a veces duele tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y a la mañana se aclara siempre Si la vivo con mi gente ¡Qué bonita está en la muerte! Con la guardia y te y tequila Y a la mañana se aclara siempre ¡Bien! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en primera clase es en zapatear, si o no? pero entonces nosotros zapateamos y ustedes nos acompañan con las palmitas listo? cha 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 1, 2, 3, suave rechí 1, 2, 3, suave rechí que no suene el perro, que no suene el alb que no suene el alb que no suene el perro, que no suene el alb que no suene el alb que no suene el alb bueno, vamos a hacer algo bastante chévere vamos a escoger al Kケ más cegos y vamos a bailar un ratito esto tambien Por acá también veo unas lindas modelos Tú también, un hermoso modelo Van a escoger Al que quieran Al que quieran, al que quieran Tenemos músicos de instrumentos Grande, mediano y pequeño El que quieran Pero no tan rápido, tranquilos No tan rápido Billy ¿A quién quieres? Escoge el que más te gusta ¿A mí? Bueno, agámosle ¿Tú? ¿El que más te gusta a quién? Ahí ¿Sí? Bueno, listo ¿Tú? ¿El que más te gusta? ¡Claro! 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 ¿Sí? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? ¿O dos de Sunway Bates? ¡Claro! 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 ¿El primero? ¿Quién es el primero? ¡El primero! ¡Ay, bueno! ¡Ay, George! ¡Claro! Bueno, ¿quién más por acá? ¿Cuántos están dos? ¿Igual? ¡Claro! ¡Claro! ¿Quién me vuelan? ¿Quitarrón? ¿Quién me vuelan? Dale, dale que ahí te siguen grabando Te siguen grabando Vale, vale, vale Bueno, lo van a coger de la cintura Vas a coger acá de la cintura Y vamos a recordar algo que dice ¡Juto trepa! Se prendió la pieza Esta noche va a vivir ¡Tregale a mi cena! Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche Le cerrucho, cerrucho Cerrucho? Porque le acabo Lapa 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 Ley! Lapa Yo soy su carpintero Ahí va ¿Por qué me ha amarranes? Ahí va Ahí va Bueno, le damos la huetica La huetica Về Về Vamos a quedar viendo Frente a frente Eso, y ahora vamos a hacer el mismo pasito que hicimos nosotros ahorita, listo, en el baile del perro, ¿vale? Y dice muchachos, un, dos, tres, baile y chica El baile del perro, que lo baile al lado, que lo baile a bajar Que lo baile a bajar, que lo baile a bajar El baile del perro, que lo baile a bajar Que lo baile a bajar, que lo baile a bajar Y en mis días y en mis noches, yo me duermo y me despierto Y en mis sueños, saco templo y te digo Ay, mi Billy Y en mis días y en mis noches, yo me duermo y me despierto Y en mis sueños, saco templo y te digo Ay, mi Billy ¡Sí, señor! ¡Fuerte un aplauso para esas hermosas modelos! Muchísimas gracias Sí, señor, fuerte el aplauso para ese sumarecho juvenil primera clase El primer Fili Fili ¿Qué pasa con el aplauso? Fili No queremos continuar sin antes regalarte un mariachi El que vos te guste Y me encantaría estar en la casa Espera que llegue a Vicente Mira, te vamos a regalar este lindo psequio para que te acuerdes toda tu vida de ese hermoso Bueno, y vamos con la ñapita Vamos con la ñapita de María Juvenil Primera clase, ¿y esto qué dice? Porque tú siempre serás la reina Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Perdió que yo me muero Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No me controlo ni recta Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y fuerte el aplauso Oigan pues mi señor Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni recta Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Si señor Muchísimas gracias Con esto se despide Su merecho juvenil Primera clase Agradeciéndoles Por abrirnos las puertas De su hogar Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Y video digital